... Bueno, pues tiempo de conversación, hoy es otro de estos días que nos salimos habitualmente de las charlas de la Crónica Política para hablar de un evento que se está desarrollando, es un curso sobre turismo cultural y patrimonial cuya conferencia inaugural se pronunció este miércoles y fue a cargo de Valentín Roma, que es doctor de la Historia del Arte y la Filosofía por la Southampton University. Actualmente es el director del Centro de la Virreina, Centro de la Imagen de Barcelona, es escritor, además, es comisario de exposiciones y es profesor de la UAP, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Valentín Roma, muy buenas tardes y muy bienvenido. Turismo y cultura entre el patrimonio y los usos, ese fue, digamos, el título elegido para la charla, ¿no? En un lugar, además, te hice, que de patrimonio van bien servidos, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Qué uso sugiere usted que debe de tener el patrimonio? ¿Un uso visitable o simplemente contemplativo? Sí, esa era la idea. Bueno, la idea era poner en confrontación o poner en diálogo la noción de patrimonio, que siempre es una noción que se refiere normalmente a lo antiguo, a lo que merece ser preservado, a lo que merece ser conservado y protegido en algunos casos, con lo cual, que ya ve usted, el campo semántico es un campo de protección, de peligro, es un campo semántico un poco hipocondríaco, de alguna manera. Y la idea de uso, es decir, la idea de uso ciudadano, ¿no? La pregunta, más o menos, que circulaba por la conferencia es, ¿podemos patrimonializar y usar al mismo tiempo? Y ese era un poco el hilo conductor de la charla, centrado también en algo que tenía que ver con la cultura, ¿no? Yo soy, podrías definirme de alguna manera como un trabajador de la cultura pública, y entonces, en la cultura pública siempre tenemos esa gramática encima de la mesa. ¿Estamos conservando, preservando, transmitiendo, distribuyendo, redistribuyendo patrimonio cultural o estamos abriendo a nuevos usos, nuevas interactuaciones, nuevos relatos, ese patrimonio que ya existe y con lo cual, estamos de alguna manera reformulándolo, ¿no? Bueno, luego podremos hablar también, porque he leído que tuvimos una visión del espacio museístico como un lugar bastante más allá de simplemente un lugar contemplativo, donde ir a echar el rato, mirar los cuadros, mirar qué bonitos, etcétera, sino incluso de ser el verdadero parlamento, he escuchado decir, ¿no? Que suscite debate, que suscite encuentros y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, lo estábamos comentando, es decir, caben multinacionales, marcas contrastadas del siglo XXI dentro de edificios del siglo XVII, del siglo XVIII. Te dice, por ejemplo, ya no lo conocerás, en el edificio de La Silla, que fue antiguamente, ahora es Bankia, ¿no? Y por fuera es reconocible, y por dentro es también reconocible, ¿no? ¿Casan? ¿Pueden casar estas dos cosas? Bueno, todo puede casar el... En este caso, o en muchos casos, las ciudades están viviendo... Sobre todo la ciudad neoliberal, o ese uso neoliberal de la ciudad, encuentra, digamos, paradójicamente, la ciudad neoliberal encuentra, en sus emplazamientos más históricos, más ancestrales, más autóctones, encuentra una vía idónea para manifestarse. Conventos, en iglesia, es curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero es lógico hasta cierto punto, porque son espacios cuya densidad histórica, cuya importancia simbólica e incluso cuyo valor artístico, de alguna manera, hacen el capitalismo más friendly y más amigable. Y entonces, desde ese punto de vista, funcionan perfectamente como carátulas, por decirlo así, de un uso totalmente distinto. Yo creo que, bueno, eso es un proceso que está pasando en muchas ciudades. Sobre todo, es un proceso más o menos reciente. Antes, ahora también, pero antes la ciudad, bueno, tenía unos centros históricos muy intercambiables, daba igual si estaban, yo sé, Londres, Barcelona, Madrid, había un centro histórico muy, cada vez más articulado a lo comercial, pero sí que es una tendencia más o menos reciente el hecho de utilizar una interfaz validada historiográficamente, arquitectónicamente, simbólicamente, para emitir unos mensajes totalmente contradictorios con esa interfaz. Ahí, la sensación que yo tengo, además, no sé estadísticamente, pero yo tengo la sensación de que cada vez es creciente el número de personas que viajan por, digamos, a la búsqueda de un atractivo cultural o de un atractivo patrimonial, y yo no sé si esos más problemas son inconvenientes de cara al destino, de cara al casco que contiene históricos, en fin, la imagen esa caricaturesca, ¿no?, de un montón de japoneses con la cámara visitando una catedral, ¿no? ¿Son más los problemas que el turismo cultural tiene o más las ventajas? Bueno, ayer una de las cosas que hablé en la conferencia fue que quizás tenemos que empezar a descriminalizar al turista, es decir, hace un par de veranos, bueno, no, perdón, el verano pasado en Barcelona hubo un debate, más o menos importante, previo al atentado que hubo en las Ramblas, sobre si la ciudad estaba generando una especie de turistofobia. Era algo que venía, un debate de años anteriores, el profesor Manuel Delgado, que es un gran analista de todas estas cuestiones que usted conoce perfectamente, es decir, un artículo en el país, me parece que era del 2008, donde ya hablaba de ese término, de turistofobia, hace diez años. Pero el término tomó una actualidad hace esto, diría que el verano pasado, porque de alguna manera saltó al ámbito de los medios, ¿no? Y entonces, cuando esos vocablos saltan al ámbito de los medios, ya estamos, digamos, en muchos lugares comunes, en un estado de opinión generalizado. Fundamentalmente, disculpa, Valentín, a raíz del alquiler vacacional, ¿no?, de la masificación de turistas. Sí, sí, salió de eso, a propósito, hay ciertos barrios, bueno, en Barcelona había como diferentes frentes, ¿no? La Barceloneta tiene una problemática particular, que es, digamos, el turismo festivo y efectivamente también los espacios vacacionales. El gótico, que es, por ejemplo, donde yo vivo, que en una problemática totalmente distinta, que es, digamos, ya ha superado las camas para turistas, han superado las camas para autóctonos. O sea, y bueno, a raíz de ahí, ayer una de las cosas que hablaba o que intentaba, alguna de las hipótesis que intentaba plantear públicamente era, bueno, quizás el debate en torno a la estupidez del turista, esa turistofobia, esa idea de que el turista es una figura simbólica que aglutina todo lo que nosotros podemos entender por banalización, espectacularización, mercantilización, depredación del espacio público, y lo centramos en esa figura del turista, olvidando que nosotros somos muchas veces al año turistas, también, pues yo planteaba que quizás, sin desautorizar efectivamente los problemas que el turismo de masas producen en las ciudades o producen en las ciudades, planteaba que quizás, a lo mejor, detrás de ese debate hay, o ese debate está funcionando como una especie de burladero, para no hablar de políticas territoriales, políticas de la vivienda, políticas culturales, es decir, y donde los parlamentos ciudadanos y vecinales que existen, existen, las voces de los técnicos que también existen, los diagnósticos sofisticados, que seguramente hay observatorios, bueno, seguramente, y hay observatorios de turismo, forums de turismo, no llegan, no traspasan esa frontera del cliché mediático con una foto, no sé, la Barceloneta se hizo muy famosa, una foto de dos adolescentes desnudos, borrachos, en medio de la... y resumió esa imagen toda la indignación posible, y de alguna manera también impidió un diagnóstico un poquito más sofisticado. Estamos viviendo una época, probablemente a raíz de las redes sociales y todo esto, donde, en fin, reducimos bastante todos los debates, si es que los planteamos alguna vez, y esa foto efectivamente es un ejemplo, ¿no? Y enlazando una cosa con otra, Valentín, ¿y el arte ahí qué pinta, qué tiene que decir? Bueno, ayer también hablaba un poco de esto, es decir, mira, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo en general, todos los museos de arte contemporáneo, o muchos de los museos de arte contemporáneo en Europa, sobre todo los del sur de Europa, son museos que básicamente se nutren de población turista, es decir, son museos que tienen un... primero, son museos que en general son todos, somos todos, museos deficitarios de público, es decir, salvo lugares como la Mother Tate o el Renna Sofía, pero son ciudadanos, el Renna Sofía tiene la Guernica, es un caso especial, la Mother Tate es otra cosa, tiene, pero el museo, este museo, digamos, de arte contemporáneo es un museo deficitario, entonces se da la paradoja muchas veces que desde el museo se cuestiona esos flujos turísticos, esos flujos, nuevamente esa figura simbólica que personifica al turista, ayer puse una serie de fotos de Martin Parr, de colas, de stand-by, de montadas, son artistas significativos, con una trayectoria que trabaja y que en algunos momentos han trabajado de sus trayectorias sobre el turista desde ámbitos absolutamente diferentes, Martin Parr desde una ridiculización muy caricaturesca, juntadas más desde una mirada más sociológica, pero en cualquier caso se da esa paradoja, digamos, una parte importante del arte contemporáneo, sobre todo en lo que la institución museográfica se refiere, pues bueno, tienen el turista a su gran espectador, a su gran consumidor, y por otra parte, bueno, pues el turismo genera una especie de aversión por falta de sofisticación, y eso es una paradoja también que me parecía interesante cómo explorar ayer. Porque claro, es que al final el arte, una de las misiones me imagino que es poner en el escenario público este tipo de cosas, este tipo de paradojas, en definitiva hacernos pensar lo que decíamos antes, lo que apunta usted de lo que le he leído, que los museos ya deben de, el ideal del museo es hacernos pensar más allá de simplemente de ver un cuadro, de ver una fotografía, de tomar de alguna manera el papel de un parlamentarismo como que utilizó usted una expresión, se ha luciferado, creo que utilizó esa expresión. No recuerdo, pero sí, podría, sí, yo creo que el museo, a ver, ha cambiado mucho, todo, todo, la aparición de internet, redes sociales, es decir, los últimos 20 años, la distribución del conocimiento, la producción del conocimiento, distribución, consumo, circulación, ha cambiado muchísimo, eso afecta a todos los órdenes, desde el viaje hasta esto, hasta la construcción de opinión pública. El museo no puede ser ajeno a eso, es decir, y hemos vivido un proceso que ya arrancó, yo diría que arrancaría como, bueno, los años 40 o 50, pero se ha acelerado muchísimo en los últimos 20 años con la aparición de, o la vida digital, no la aparición de internet, sino la vida, esa duplicación de la vida que tenemos en esa otra esfera, que no es la esfera pública, sino es la esfera, digamos, digital, el museo no puede ser ajeno. Obviamente, hoy, el museo, algo que usted recogía sobre lo que había dicho, ahora no recuerdo exactamente cómo lo diría, pero, básicamente, a mí, lo que me parece interesante el museo contemporáneo es que puede recoger, por decirlo así, las ruinas de dos o tres espacios que eran sacramentales y que se han visto dinamitados, uno era el laboratorio, otro era el parlamento, otro era la plaza pública, otro era el espacio de producción, la fábrica, digamos. Entonces, el museo, con todas esas destrucciones, quizás puede convertirse en un espacio donde, por decirlo así, si tuviera que definir, para mí, un museo ideal, la función del museo sería un espacio donde somos convocados a construir subjetividad crítica de manera colectiva. En ese sentido, no es muy diferente un parlamento. Cuando construimos subjetividad crítica... El parlamento bien llevado. Exacto, el parlamento de los cuerpos, de las emociones, de las subjetividades, es decir, construir subjetividad crítica quiere decir comprender el mundo, descomprenderlo, experimentarlo, compartirlo. Esa es la idea que yo pienso que el museo, que me parece interesante trabajar desde un museo, no como un receptáculo ajeno e inocuo frente a una serie de sucesos, relatos, obras, fetiches, que se van colgando en sus espacios o en sus dispositivos, sino realmente un lugar donde podemos convocarnos colectivamente y compartir esos procesos de conocimiento, subjetividad, que son tan necesarios individual y colectivamente. Oiga, y los creadores y más allá, los directivos, ¿se sienten especialmente mirados en este tiempo por la censura? Usted mismo fue en el Magma, ¿no? Sufrió un episodio de esas características, lo hemos visto recientemente en Arco, están secuestrando libros, estamos viviendo, cree usted, una especie de nueva censura. Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí. Quiero decir, bueno, depende en qué contextos. Nosotros en España vivimos contextos ideológicos y políticos muy tensos. Cataluña y España también. Entonces, la censura y la autocensura. Pero a mí no me gusta hablar mucho de autocensura, aunque me invito muchas veces a hablar como de estas cuestiones que tienen que ver con censura, es decir, la censura es un operativo político, digamos, y nosotros se están viviendo, el caso nuestro en el Magma con la censura, la exposición por una obra que era paródica con la monarquía española, cuando la monarquía española es parodiada permanentemente, y uno de los elementos que constituyen una cierta tradición caricaturesca en el arte desde el XIX hasta ahora, es, si no más, se me apura, es desde... Bueno, el XIX de una manera muy potente, pero es caricaturizar el poder, forma parte de la grandeza del poder, que eso me parece que los censuranos no lo entendían, que decir que a lo que no se caricaturiza es a lo que no tiene ninguna repercusión simbólica, que es precisamente, yo creo que el rey, el antiguo rey, fue muy listo cuando le preguntaron qué pasaba, que en el Magma que le habían censurado, él dijo, a mí, no sé de qué me habláis, a mí me queman en las fallas, y me parece que fue una respuesta muy inteligente, a veces los guardianes del templo son más papistas que el dueño del templo, pero sí, efectivamente, vivimos en una época, vivimos en una época en España lamentable desde ese punto de vista, la libertad de expresión, las guerras culturales, se están convirtiendo en una moneda política, erosionadora, mediática, increíble, y, bueno, apadrinada y usada hasta la exenuación y hasta, diría, hasta lo vergonzoso por las políticas conservadoras y reaccionarias. Desde el progresismo, creo que no estamos sabiendo dar respuesta a eso, no puede ser que después de la parodia de los titiriteros de ETA haya tres políticos que dimiten o son despedidos, no puede ser que Guillermo Zapata sea, por unos tuits, despedido de un cargo, quiero decir, la agitación, la censura, una de las cosas más fuertes que están sucediendo con estos casos de censura cultural es el impacto, el tsunami mediático que ello conlleva. Yo he definido algunas veces a los que hemos sufrido estas censuras públicas como ibacuchas. Los ibacuchas eran los que, después de la bomba atómica, tenían radiaciones nucleares y sufrían una especie de rechazo social. Mucha gente somos esto, los que hemos sufrido casos de censura somos una especie de abacuchas públicos. Lo primero que se pone en cuestión es la convicción de las personas que sufrimos estos casos, la calidad de las obras censuradas, o sea, aparece todo un argumentario de despiste que, digamos, anula un hecho político muy directo y muy frontal y que no tiene nada que ver con nada, que es el escándalo que ocasiona un acto cultural y la tibiedad a la hora de responder ese escándalo, la falta de madurez que muchas veces opone ese escándalo, confirman, digamos, que la libertad de expresión, yo creo que en estos momentos la libertad de expresión en España está, es fuerte un poco lo que voy a decir, está secuestrada, depende del momento en el que se ejerza y hacia dónde se ejerza. Pensábamos que no lo llegaríamos a decir, pero siglo XXI hay temas tabús, y no son precisamente el sexo, la violencia, que eran, no, es decir, entonces, bueno, seguirán ejerciendo, no sé, es una situación muy preocupante. ¿Cómo se nos quita? Siendo más cultos, siendo más museos. Y afrontando con valentía esas situaciones. Es decir, bueno, lo que no se afronta es aplicando una legalidad pactada y adulterada, donde la gente, bueno, Baltonic va tres meses a la cárcel, los citiriteros de Madrid, Rita Maestre exactamente igual, es decir, eso no, esa manera de tomar la parte por el todo y crear esa serie de precedentes, pero insisto, creo que desde el mundo progresista, desde la izquierda, no estamos sabiendo responder bien a la gestión tan perversa de la libertad de expresión que está haciendo el mundo más conservador y más reaccionario y más de derechas. En fin, bueno, nos hemos ido desde el patrimonio y los usos del patrimonio hasta estos tiempos con Valentín en Roma, que es un, como ven ustedes, un grandísimo conversador, una persona con la que se podría estar horas y horas hablando de este y de muchos otros temas. Nos ha encantado tenerle hoy aquí a Valentín y muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros. Bueno, pues enseguida continuamos, vamos a completar la propuesta de este día, regresamos al ámbito político que probablemente podríamos jalar de esta última parte de la entrevista y plantearlo a quienes nos acompañan en la tertulia de los viernes con representantes de distintos partidos políticos. Enseguida estamos para completar este contenedor informativo. Este dentro de un momento. Gracias.